La Academia de Policía de la Universidad de Indiana prueba la compostura de sus cadetes con el test del pollo. Esta prueba consiste en que un instructor pasa entre ellos apretando un pollo de plástico en sus caras. Los cadetes deben mantener la posición, no reírse, no distraerse y si fallan tienen que pagar con planchas en el piso. Según la Academia, este test está diseñado para probar el comportamiento, enfoque y concentración de cada cadete. Bueno, también el sentido del humor. Etiqueta a quien sabes que no pasaría esta prueba.